El Valle de los Huesos Secos Y orando al Señor En mi corazón había otra cosa para compartir Pero el Señor, como hace siempre, ¿no? Él cambia las cosas a su manera Y me trajo a memoria estos versículos Para recordar de dónde habíamos salido cada uno de nosotros Para que nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos había rescatado Porque mi vida estaba reflejada en este versículo de Ezequiel Y creo que la vida de cada uno de nosotros estaba reflejada en esta palabra Así que espero que el Señor me ayude y que sea de bendición para ustedes Como fue para mí Amén Ezequiel 37, 1 dice La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto, secos en gran manera Y me dijo Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Amén Y yo me veía reflejado en estos versículos Porque mi vida era como Como dice acá Éramos huesos secos Y cada uno de nosotros Si recordamos Éramos parte de esto Estábamos dispersos En un montón de lugares Sin ser una familia Sin ser una persona Sin tener una identidad Porque nuestra mala manera de vivir Nos había llevado a eso Nos había apartado Del camino del Señor Porque el Señor Tenía preparado algo para nosotros Como dice la palabra Que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había escogido Y el Señor tenía un plan Para cada uno de nosotros Un plan específico Que no lo puede cumplir otro Cada uno tiene un plan específico Que es para que lo cumplamos nosotros Esa es la voluntad del Señor Porque el Señor comenzó una obra Dice la palabra Y la va a terminar Aún a pesar de nosotros mismos Aunque nosotros Queremos desviarnos Queremos escapar muchas veces De la voluntad del Señor Pero el Señor siempre nos acorrala Y nos lleva a cumplir Con ese propósito que Él tiene Ese propósito específico Es para que lo cumpla yo Para que lo cumplan ustedes Cada uno Porque yo no puedo cumplir El propósito Que tiene que cumplir Sergio O que tiene que cumplir Martín Ellos tienen su propósito Yo tengo mi propósito De parte del Señor Así que Cuando yo empecé a leer esto Me vi tan reflejado Y decía Señor Esa era mi vida Yo estaba disperso Señor No tenía una familia No tenía una identidad A causa De la mala manera De vivir A causa de los pecados Estábamos muertos En vida Nosotros Y a raíz de eso Mi familia también Estaba en esa condición Porque si yo No tenía vida La vida verdadera Del Señor Mi familia Tampoco la podía tener Entonces éramos Todos dispersos Estábamos todos Dispersos Cada uno Haciendo lo que Le parecía Cada uno Haciendo lo que Mejor le convenía Porque cada uno Hacía lo que quería Porque no había Un orden No había una cabeza Para ordenar Esa familia Que estaba dispersa Esa familia Que estaba destruido Esos huesos Que estaban desparramados Mezclados Con todos los huesos Pero ninguno Era el hueso Que tenía que estar Con el otro Porque estábamos Todos desparramados A causa De la mala manera De vivir A causa De que siempre Fuimos transgresores De la palabra Transgresores De la voluntad Del Señor Nosotros Que éramos Blasfemos Del nombre Del Señor Porque cuando Nosotros Nos hablaban Del Señor ¿Qué me venís A hablar de Dios? Si Dios existiera ¿Por qué pasan Las cosas que pasan? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué se muere La gente? Siempre Echándole la culpa A Dios Pero nunca Mirando Que los culpables Éramos nosotros Los culpables De esa destrucción Los culpables De la destrucción De la familia Éramos nosotros mismos Siempre Haciendo lo que Nosotros queríamos Y nunca cumpliendo La voluntad Del Señor La mala manera De vivir Nos llevó a andar En pecados A cometer Cualquier Inmundicia Buscábamos En los curanderos Para hallar La verdadera vida Para hallar La sanidad Buscábamos En el curandero Que era lo que Más nos alejaba Del camino Del Señor Y acá Está tan reflejado Cuando le preguntan El 3 Y me dijo Hijo de hombre ¿Vivirán Estos huesos? Y dije Señor Jehová Solo tú Lo sabes Y el Señor Sabía perfectamente Que el único Que nos podía Dar vida Era Él Porque no hay otro Que nos pueda dar La vida Nos dan una vida Pasajera Una vida Falsa Nos dan algo Porque sabe Que nos van a sacar Algo más grande Todavía Pero el Señor Nos da la verdadera vida La vida Pura La vida sana La vida santa Esa es la vida La vida que nosotros Estábamos buscando Y que nunca La hallábamos Y en nuestra manera De vivir Siempre hacíamos Lo malo Siempre lo contrario A lo que el Señor Quería Pero Nosotros buscábamos La vida Y la vida vino La vida vino Porque vino Jesús Porque Él Salió a nuestro Encuentro Nosotros no lo buscamos Él sañó A nuestro Encuentro Y a cada uno De nosotros Nos llamó Y nos sacó De la inmundicia Donde estábamos Metidos Y esa era La verdadera La verdadera vida Cuando conocimos Al Señor Empezamos A ordenar Esos huesos Que estaban Desparramados Se empezaron A juntar Empezó A aparecer El hueso Que iba Al lado mío Y empezaron A aparecer Los huesos Que formaban El cuerpo Que formaban La persona Que formaban La identidad De la persona Que formaban La familia Comenzaron A aparecer Esos huesos Y ahí Se empezó A formar El cuerpo Se empezó A unir El cuerpo Porque Antes estaba El pie En el lugar De la oreja El ojo En el lugar De la boca Éramos todos Deformados Pero el Señor Empezó A acomodar Los huesos Empezó A poner Un orden Y esa orden Vino A través De la palabra La palabra Fue la que empezó A ordenar Nuestras vidas La palabra Fue la que empezó A dar La verdadera vida La que le dio Vida A mi vida A mi matrimonio Que le dio vida A mis hijos Y ahí empezó A aparecer La familia Esa familia Que todos buscábamos Pero que nunca Podíamos encontrar Comenzó a aparecer Y estábamos contentos Estábamos agradecidos Pero faltaba Algo todavía Faltaba La consagración El decir Señor Dejo todo De lado Para servirte Para seguirte Para que esa familia Que se había empezado A formar Siga creciendo Como una verdadera familia Porque éramos Una familia Pero no éramos Completos Pero cuando Vino la palabra Cuando nos dimos Cuenta Que la única salida Era Seguir al Señor Y cuando nos dimos Cuenta de eso Que empezamos A renunciar A nuestros Sentimientos A nuestras emociones A nuestros deseos El Señor Comenzó la obra El Señor Comenzó la obra De restauración De sanidad De liberación El Señor Comenzó a restaurar Nuestros matrimonios La vida De nuestros hijos El Señor Nos empezó A dar una nueva vida Una nueva familia Pero por sobre Todas las cosas El Señor Nos dio Su paz Nos dio Su amor Que era lo que Nosotros Tampoco teníamos Porque ninguno De nosotros Teníamos paz Ninguno De nosotros Sabíamos Lo que era El verdadero amor El amor Que recibíamos Siempre era Un amor Interesado Porque siempre Nos sacaban algo Pero el Señor Nos da ese amor Sin interés Él se dio Todo por nosotros A cambio De que solamente Obedeciéramos Su palabra Que lo sirviéramos En el versículo 10 Dice Y profeticé Como me había mandado Y entró espíritu En ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande En extremo Y cuando nosotros Nos consagramos Al Señor Cuando nosotros Empezamos A leer la palabra Cuando nosotros Empezamos a orar Entró la palabra En nuestras vidas Y como dice acá Y esos huesos Vivieron Y esos huesos Están de pie Forman parte De un ejército Impresionantemente Grande Y ese ejército Somos nosotros Nosotros somos Parte de ese ejército Mi familia Es parte de ese ejército La familia De cada uno De ustedes Es parte De ese ejército Que el Señor Tiene para pelear Que el Señor Tiene para que la palabra Sea predicada Para que la palabra Siga corriendo Para que nadie Quede sin Escuchar la palabra Del Señor Esa parte Del ejército Somos nosotros Y hoy estamos En pie Marchando Como un Corito Que cantábamos Antes Firmes y adelante Huestes del Señor Nosotros marchamos Como decía Secoro Firmes y adelante Porque el Señor Es el que va al frente El Señor Es el que nos da La victoria Pero el Señor Tuvo que hacer Un proceso En nuestras vidas El Señor Tuvo que cambiar Nuestras vidas Y comenzó Y comenzó Una obra De adentro Para afuera Porque lo primero Que tuvo que cambiar El Señor En nosotros Fue el corazón Que había Como dice Jeremías 17 9 Que engañoso Y perverso Es el corazón Más que todas Las cosas Y el Señor Tuvo que sacar Ese corazón Perverso Porque en ese corazón Perverso Solo había maldad Solo había pecado Había incredulidad Duda Envidia Malos pensamientos Todas esas cosas Que son contraria Al Señor Entonces el Señor Tuvo que sacar Ese corazón Tuvo que arrancar Ese corazón maligno Que había dentro De nosotros Que siempre pensaba En beneficio propio Pero tengo Una buena noticia El Señor Dijo que ese Cuerpo que estaba Desparramado Por todos lados Él los iba a juntar Él los iba a buscar A cada uno En el lugar Donde estaba Y lo iba a traer A donde él quería Y la buena noticia Es que aparte De que el Señor Sacó ese corazón De piedra Nos dio Un nuevo corazón Y vamos a leer En Ezequiel 36 36 25 Dice Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Y seré Limpiados De todas Vuestras inmundicias Y de todos Vuestros ídolos Os limpiaré Y daré Corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por obra Y habitaréis En la tierra Que ve a vuestros Padres Y vosotros Me seréis Por pueblo Y yo seré A vosotros Por Dios Y el Señor En su misericordia Nos lavó El Señor Sacó ese corazón Duro Ese corazón Perverso Y nos dio Un corazón De carne Un corazón Que aprendió A amar Que aprendió A conocer A la persona Que tenía al lado A entender Lo que necesitaba Lo que pasaba Nos dio ese corazón Para poder entender A nuestros hijos Y por sobre Todas las cosas Puso en nuestro corazón Sus leyes Sus mandamientos Quedaron grabados En nuestro corazón Y el Señor Nos dijo Que si nosotros Obedecemos Su palabra Y la ponemos Por obra Y la enseñamos A nuestros hijos Y a nuestros nietos Vamos a tener Un lugar En esa tierra Que Él prometió Que nos iba a dar Siempre que cumplamos Con la palabra Siempre que Huescamos Sus mandamientos Siempre Que Él sea El primer lugar En nuestras vidas Amén Espero que Que haya sido De bendición Para ustedes Como lo fue para mí Amén Que el Señor Lo bendiga